Buscando tu amor que ayer se perdió sumiéndome llanto Mi ilusión se aleja en la bruma gris de tu soledad Ansiando encontrarte añorando vivo aquellos instantes De amor tan feliz que no olvidaré ya nunca tal vez En tu corazón llevaste al partir todo aquel ensueño Que brotara en mi alma con la ternura de tu pesar Todo en ti se fue, mis ansias, mi fe, toda mi esperanza Recuerdo feliz que no olvidaré ya nunca tal vez Si pudiera un día volver a encontrarte Muchachita linda de dulce mirar Volver al encanto de aquellos instantes A secar el llanto que brota por ti En tu corazón llevaste al partir todo aquel ensueño Que brotara en mi alma con la ternura de tu pesar Todo en ti se fue, mis ansias, mi fe, toda mi esperanza Recuerdo feliz que no olvidaré ya nunca tal vez Si pudiera un día volver a encontrarte Muchachita linda de dulce mirar Volver al encanto de aquellos instantes A secar el llanto que brota por ti Volver al encanto de aquellos instantes